Hola, la temperatura del servicio del vino es un elemento muy importante para disfrutar de sus cualidades de manera óptima. Por ejemplo, un vino servido demasiado frío va a parecer muy neutro y un vino muy caliente va a parecer muy alcohólico y menos agradable. Lo que recomendamos es servir a 8º un vino espumante para disfrutar de una burbuja fina y de su frescura. Entre 8 y 10º un vino tipo variedad Sauvignon Blanc que es aromático, fresco y ligero. Luego entre 10 y 12º vinos blancos más complejos que han pasado más tiempo en barricas por ejemplo que tienen más complejidad de aromas o un vino rosado para disfrutar de sus aromas a frutos rojos y de su frescura. Si por casualidad el vino no está a la temperatura que tú deseas, usa una hielera con agua y hielos para bajar la temperatura o bien agua tibia si tu vino es demasiado frío para calentarlo. Te invitamos para saber más sobre la cata de vino a seguirnos en Facebook, en Youtube y en nuestros eventos de vinos. Hasta luego, ¡salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!